Muy atentos a lo que anunció ayer la Intendente Carolina Cose con este plan ABC Veredas. Y es cierto esto que comentábamos, ¿no? Porque uno se lo puede preguntar. La vereda es la vereda. Es parte del espacio público, la vereda, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la razón para que los montevideanos, en este caso, seamos quienes tengamos que sacar de nuestro propio bolsillo dinero para las reparaciones? ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, contento de estar compartiendo este importante proyecto de la Intendencia que estará transformando el espacio público de nuestra ciudad. Con respecto a la consulta que hacían del arreglo de la vereda, sí, la legislación de Montevideo, pero no solamente de Montevideo, de otras ciudades de su país y de la región, otorgan la obligación del arreglo de las veredas. Eso no quiere decir que cuando pasa una empresa estatal a cambiar la infraestructura de las instalaciones que dan servicio a nuestra ciudad, deba hacerse cargo. En este caso, es esa empresa OCE o UTE, la propia Intendencia, la que se tiene que ocupar de hacer los arreglos. Y sí, por suerte, tenemos un espacio de coordinación con estos organismos, en los cuales nos hablamos y nos estamos comunicando continuamente dónde y cuándo se hacen las reparaciones. Para este plan también vamos a estar coordinando con UTOCE y ANTEL y también el GAS, pero a veces ocurren arreglos y accidentes que requieren reparaciones que no pueden ser. Claro. Ahora, ustedes van a arrancar ahora, según anunció ayer la Intendenta, por la fase 1, que estos son, comprenden los barrios La Teja, Cordón Sur, Palermo, Parque Rodo, Buceo y Barrio Modelo, ¿no? ¿Qué plazo se les da a los vecinos para la reparación de las veredas? Los vecinos desde hoy ya se pueden preinscribir en este plan. La prescripción es una cosa que recomendamos porque nos permite ya establecer un canal directo con vecinos y vecinas y tenemos totalmente al tanto de los tiempos y cada una de las decisiones que se puede ir tomando de acá a que la reparemos. Nosotros vamos a avisar a través de una app que va a estar en próximas semanas disponible para descarga muy claramente los tiempos que cada vecino y vecina tiene para optar por diferentes planes de financiación. A veces veredas pone a disposición un amplio paquete de financiaciones blandas para poder hacer esto más llevadero o también permite la oportunidad del vecino o vecino de Sinalija que se encarga directamente del arreglo y por tanto esta app lo va a dirigir a un pequeño formulario en el cual pide el permiso de veredas para gestionar ante el centro comunal zonal de su barrio desde el cual recibirá asesoramiento y seguimiento para poder hacer ese arreglo. Ahora, en el caso de que el vecino no pueda, ni siquiera con una financiación, es decir, no hay amparos para los vecinos que de repente no tienen, porque es un dinero extra que hay que disponer para hacer esto, ¿no? Y no son dos pesos en realidad. Perdón, y te sumo algo. Hay vecinos que tienen un edificio y pueden compartir tal vez los gastos y otros que son una casa y tienen que financiarlos solos. ¿Se van a considerar esas situaciones? Estamos considerando las situaciones de las diferentes realidades socioeconómicas de nuestra ciudad y por eso estos planes ABC, veredas, van a ofrecer financiaciones muy blandas para propiedades que, por ejemplo, en barrios no tan favorecidos van a haber financiaciones mucho más blandas que en otros barrios donde la situación es un poco más holgada y ahí, si bien va a haber financiación, no va a ser tan blandas. ¿Y llegado el caso, se le multará al vecino si no cumple con su obligación? ¿Qué es lo que está previsto? Esto está normado en el Plan Naves Hebreas. Es una mejora, digamos, de la normativa existente que se respeta completamente. Y esta normativa lo que prevé es que aquellos vecinos que quieran hacer su vereda por su cuenta tienen un plazo para hacerlo. Te pregunto en el caso de que no cumplan con la obligación. Vencido ese plazo, la Intendencia puede pasar a ejecutar esa vereda por su cuenta, y cargar el costo del arreglo a la contribución. A la contribución inmobiliaria. Pero estamos totalmente abiertos y por eso es importante comunicarse con la Intendencia, prescribirse, bajar la app, porque todas estas consultas y dudas las vamos a poder contestar directamente por esa vía, encontrando la mejor solución para cada uno de los vecinos. Delgado, pasa muchas veces que los vecinos no cuidamos las cosas que se reparan. ¿Va a haber algún tipo de penalización? Aquellos que no, que se arregle la vereda, todo muy lindo, y que al año o al mes la tengan rota de vuelta por una mala acción o mal uso. Nosotros tenemos mecanismos para controlar eso, ¿sí? La ventaja de este plan, al ser tan intenso y cubrir barrios enteros de un solo arreglo, va a ser que el seguimiento y el control sean más fáciles de realizar también. Y que vamos a poder ejecutar y después evaluar y hacer un seguimiento de estas zonas que en principio serían estos barrios que funcionaban antes. Martín, la última. Seguramente hicieron un relevamiento del estado de las veredas en Montevideo, ¿no? ¿Tienen números de eso? Sí. Montevideo tiene un muy buen stock de veredas. A nivel regional es un diferencial importante. Tenemos cerca de 7 millones de metros cuadrados de aceras pavimentadas. Y entendemos que más o menos entre el 20 y el 25% de esas veredas requieren arreglo. Ahí está. Bárbaro. Martín, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Tenés una cosa? No, no, no. Sí, decías. Les mando un saludo grande. Gracias. Chao, hasta luego.